Mira por qué la gelatina se sirve tanto en los hospitales, los beneficios te sorprenderán. Cuando se trata de perder peso y mantener la salud, la gelatina es uno de los principales alimentos que deben ser consumidos a diario. Y esto no es de extrañar, ya que la gelatina tiene increíbles beneficios para nuestra salud en general, por lo que es uno de los pósteres más ofrecidos en clínicas y hospitales, por lo que en el video de hoy describiremos algunos de los beneficios de la gelatina para la salud. Si te gusta cuidar tu salud y la de tus familiares, dale like a este video, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones en la campanita para que siempre te mantengas al tanto de cada nuevo contenido. Además de ser sabrosa y refrescante, la gelatina es un alimento que ayuda a controlar las ansias de comer dulces y golosinas. Al este alimento convertirse en una excelente opción para servir como postre, pero este no es el único beneficio de la gelatina, puesto que son muchos más de los que conocemos. Dime en los comentarios si te gusta la gelatina y de qué sabor la prefieres. Conozcamos ahora los beneficios de la gelatina. Para perder peso. Consumir gelatina no garantiza la pérdida de peso sin la ayuda de una dieta y hábitos equilibrados, pero es considerada como un excelente alimento para incorporar en las dietas, ya que además de aportar saciedad, contiene pocas calorías y un alto contenido de proteínas, y todas esas propiedades garantizan un mayor control del apetito, ya que la gelatina es voluminosa y sus proteínas ralentizan la digestión, provocando menos hambre, garantizando un mayor nivel de saciedad. Si quieres que otros se beneficien con esta información, te invito a compartir este video justo ahora con todos tus amigos y familiares, te lo van a agradecer. Continuemos. Fortalece los huesos y dientes, ya que posee una rica fuente de colágeno. La gelatina ayuda en la formación de tejidos que forman parte de la estructura de la piel, huesos, cartílagos y tendones. Por esta razón tiene un papel muy importante en la prevención y en el tratamiento de enfermedades como la artritis, la artrosis y la osteoporosis. Además, es ampliamente utilizada en la recuperación de las personas sometidas a procedimientos quirúrgicos, porque esta es un excelente agente curativo. Uno de los beneficios de la gelatina es la capacidad de afirmar la piel. Esto se debe a su contenido de colágeno, el cual tiene una capacidad para devolver la elasticidad y firmeza de la piel. Es decir, si incluye gelatina en su dieta diaria, podrá mejorar su estilo de vida acompañada de una buena nutrición y actividades físicas. En consecuencia, su salud va a mejorar. Además, fortalece y embellece las uñas y aumenta el brillo y la fuerza de su cabello. La gelatina actúa como desintoxicante y disminuye el estrés. Este alimento contiene un tipo de aminoácido llamado glicina, que es responsable de mantener la capacidad del hígado para filtrar las toxinas del cuerpo. Cuanto mejor cuides tu cuerpo, mejores la capacidad del órgano para trabajar en la eliminación de toxinas que pueden ser negativas para la salud. La gelatina juega un papel clave en nuestro sistema digestivo y nervioso. Además de ser antioxidante, también proporciona energía a los músculos. Otro beneficio de la gelatina es que actúa como neurotransmisor, ayudando a reducir el estrés, relajar la mente y mejorar el enfoque. La gelatina es un alimento rico en proteínas, las cuales son más favorables para el cuerpo que muchos tipos de carne, porque está en un estado entre sólido y líquido, lo que facilita la absorción. Es importante resaltar que solo las gelatinas hechas a base de origen animal contienen las proteínas que nuestro cuerpo necesita. Ahora, para aquellos que son vegetarianos, hay gelatinas hechas con algas, conocidas como gelatina. Pero esta gelatina no es una fuente de colágeno, ya que está hecha a base de verduras, algas y sin colorantes. Pero estas son ricas en fibra, que ayudan a regular el intestino, aumentando la sensación de saciedad y contribuyendo en la pérdida de peso. Como viste, son muchos los beneficios de la gelatina, así que me gustaría saber si la comenzarás a incorporar en tu dieta a partir de hoy. Si lo piensas hacer, me gustaría que vuelvas aquí en algunos días y me comentes cómo te ha ido con el consumo de esta. Si aún estás aquí, te felicito por ver el video completo y me gustaría que me des emojis de corazones en los comentarios para así saber que eres uno de los que ven el video hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos, que Dios les bendiga.